Hoy en La Butaca empezamos un nuevo ciclo de cine y psicología. Empezamos con Tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey. Tenemos que hablar de Kevin es una película que plantea una situación difícil de aceptar. La expresión Tenemos que hablar es una expresión que tiene connotaciones específicas. Significa un sinceramiento, significa sincerar sentimientos dolorosos o al menos chocantes que están pidiendo palabras, palabras de cierta seriedad, es una expresión solemne. Podríamos decir que el tema de Tenemos que hablar de Kevin es la relación madre e hijo. Pero en el caso de Kevin y su madre, Eva, esta conexión nunca puede adoptar una explicación sencilla. Por lo pronto, esta relación va a desafiar el dogma que hace de la maternidad la realización de la mujer. Muy por el contrario, Eva nunca, ni siquiera desde antes del nacimiento de Kevin, logra sentir afecto por su hijo. Y su hijo, por su lado, nunca quiere a su madre. La narrativa se divide en dos partes fácilmente identificables. Tenemos por un lado el presente, donde sabemos que algo muy malo ha ocurrido, sin saber muy bien qué. Y qué es lo que empuja a Eva, la protagonista, a vivir como una paria. Por otro lado, tenemos una serie de flashbacks que van desde el momento anterior al incidente hasta el nacimiento y la crianza de Kevin, donde ya podemos ver cierto mecanismo manipulador por parte del chico hacia su madre. Y también es interesante el papel que juega el padre en todo este asunto. Dada la naturaleza particularmente trastornada de Kevin, la interrogante de la película se vuelve más específica que la de la mera relación madre-hijo. Y pasa a ser el de si la maldad, si la violencia irracional y arbitraria, es algo con lo que se nace o si es producto de la crianza. Que el desapego de Eva hacia su hijo sea algo antinatural es algo que la película nunca dice. Pero sí hay algo que está mal, hay algo que está mal a todas luces, hay algo que emerge desde un lugar oscuro, algo que está conectado con la dimensión más miserable del ser humano, algo que necesita hablarse. Vemos, tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey. Gracias. 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 Gracias.